...de evaluación de títulos, Nicolás, donde acaba de comenzar una movilización de los diferentes docentes del nivel inicial, primario, secundario y educación especial. Vamos a ver si es que podemos hablar con una de las chicas que están realizando la movilización, Nicolás. A ver. Estamos en vivo por el Fénix. ¿Su nombre? Hola, ya mira. ¿Nos puede explicar cuál es lo que están pidiendo ustedes acá en la movilización? Estamos pidiendo a la Junta de Clasificaciones que, por favor, nos respeten el número de orden de mérito hasta el último orden, número, perdón, porque recientemente que ya nos enteramos de que volvió a ser cero el padrón y nos vemos afectada a todos los docentes que llegaron hasta el 191, porque no tenemos la posibilidad de acceder a un cargo. Te lo comunico, Nicolás. Hola, chicas. Bueno, a ver, hola, buen día. A ver, hola. Hola, buen día. Hola, buen día, Nicolás. Nicolás te saluda. ¿Cómo es tu nombre? Repetime, por favor. Yamila. Yamila, Yamila. Bueno, Yamila, ayer ya había recibido yo algunos llamados de docentes molestos por esta situación. ¿Han decidido ir porque no han encontrado respaldo? ¿El gremio no los ha respaldado tampoco? No, no estamos respaldados por nadie. Por eso decidimos hoy manifestar, para tener una respuesta, que sea una respuesta por escrito, que por favor ya respeten nuestros derechos, nuestro número de orden de mérito que nos dan cuando nos inscribimos y que llegue hasta el último número. Y por eso nos movilizamos ahora, porque ayer un comunicado que sacó la Junta de que el padrón volvía cero. ¿Qué pasa? Que acá nos vemos afectados a todos los docentes que llegaron hasta el padrón 191. Todos estos docentes recibieron cargo. Desde el 191 en adelante, no recibíamos cargo al volver el padrón de cero. Cuando la Junta se enteró de esta movilización, sacaron un comunicado, porque el día 3 iban a hacer actos públicos, digamos, donde iban a dar cargo. Al enterarse de esto, suspendieron. Y esta mañana sacaron otro comunicado, donde empezaron a entregar cargos en los años que seguían de 191. Y hicieron público seis cargos nada más, pero a los docentes le estaban ofreciendo otros cargos que no estaban publicados en el comunicado. Lo que nosotros queremos es que se respete hasta el último número, sin tener en cuenta si el ciclo electivo termina o comienza. Queremos todos tener la posibilidad de trabajar. Hay señas que no tenemos cargo, ni por la mañana ni por la tarde. Entonces, al volver el padrón a cero, le dan posibilidades a otros docentes que ya tienen un cargo. Por eso nos vemos afectar. Si bien ellas, esas docentes, no tienen la culpa. Sí, sí, te entiendo. Porque ya pasó por ese orden. Entonces, ustedes dicen, anda hasta el final y después volve a cero. Sí, te entiendo, te entiendo. ¿Es una modalidad que se aplicó ahora este año por primera vez o siempre fue así? Sí. Desde el año pasado empezaron de nuevo de cero. Años anteriores no le puedo decir con certeza si se trabajaba así. Eso le puede decir señas que están desde antes. Ah, bien. Bueno. Ahora, ¿alguien los ha recibido? ¿Alguien les ha respondido algo en la JTN? Por otro periodista nos enteramos que nos va a recibir a uno solo. ¿A uno solo? ¿Quién? Pero nosotros queremos que nos reciban a todos. Bueno. Bueno. Bueno, vamos a esperar atentos entonces a ver qué solución hay, ¿sí? Bueno. Muchísimas gracias. Te mando un beso, te mando un beso. El reclamo que ya ayer hacían algunos docentes acá. Así es. Hay movimiento ahí en la puerta. Agustín, ¿qué ha pasado? Sí. Están por ingresar, Nicolás, para realizar lo que están las chicas. La reunión. Sí, sí. Lo que sí, Nicolás, me están diciendo que tienen que reempadronarse prácticamente, presentar de nuevo la documentación para así sumar puntases. Pero hay mucha gente que está inscrita a la Junta y muchos hace varios años que está inscrito a Nicolás y todavía no tiene un cargo. Bueno. Hacía una cosa. Apenas salgan de la reunión, con la respuesta nos llamás para saber qué ha pasado, ¿sí? Dale, dale, Nicolás, dale. 11.4 Noticias, señores.